El eje de siembra por goteo allá donde están parados con sombrero 50 metros, 100 metros más allá de mi posición, ahora vamos a medir 300 metros en aquella dirección para tener el cuadrado, 3 hectáreas. Para soltar más terreno, hay mucho terreno y está probando el terreno para dejarlo listo para poder colocar la cinta y el sistema de riego por goteo. ¡Gracias! Este es el terreno desenquemado para pasarle la rastra, eso lo estamos pasando aquí. Ahora estamos pasando la viga para dejar el terreno listo para instalar el sistema de groteo. Este es el terreno rastreado, ahora vamos a verlo cuando le pasen la viga para ver la diferencia. Y aquí invadiendo nuestro terreno un grupo de ganado. Aquí es donde vamos a colocar el bombeo, esta la bomba, manguera de succión y la doble maraca. Y por este lado vamos a colocar el sistema de fertilización. Filtro, estamos en plena colocación. Aquí está la manguera que va hacia el centro y allá vemos la junta y la manguera que se distribuye. Son tres mangueras, son 300 metros para allá, 50 para cada lado. Esta es la manguera que nos quedan como 50 metros. Aquí vemos la unión. Aquí vemos la unión, para este lado hay un tapón, para una cultura de un siembro para este lado. También por goteo. Tres pulgadas y aquí vemos la manguera de dos pulgadas. Aquí está colocado una cinta por goteo, esta es una cinta desechable y bueno esta punta tiene su llave para hacer goteo independiente en cada una de las cintas. No es lo más recomendable, pero en nuestro caso para gastar menos manguera fue algo útil. Esto que estamos viendo es la pistola abre hueco. Para abrir el hueco a la manguera se mete en esta posición simplemente y se corta el hueco, ya lo van a ver, hueco cortado, quedado el huequito que cuando se pone queda redondo, perfecto. Para introducir el hueco. Ahorita vamos a ver como se hace. Esta es la pieza que vamos a introducir, esto queda hacia el lado de adentro de la manguera y la llave queda hacia afuera. Ahorita vamos a ver la colocación. Ok, aquí vamos a tratar de colocar, es bastante complicado porque es un espacio muy reducido. Sin embargo, la manguera estira y el entra hasta su posición. Ok. Empujamos un poco. Y termina de entrar. Ya. Ahí. Entró. Se ve como queda. Posición. Luego colocado. Se hace la posición. El apretado de este. Se coloca. Se coloca. Se coloca. Queda ahí. Y ahora viene esta. Que es la llave. Allá. Que tenemos que tratar de que quede hacia arriba. Ok. Ahora vamos a poner la cinta. Ok. Ahora vamos a colocar la cinta. Ok. Se introduce. Con el goteo hacia arriba. Ok. Una vez introducida. Se sella. Se sella. Y ya. Está colocado. Nuestro sistema. En esta primera. Línea. Ahora más adelante vamos a ver. Cómo se ve. Vean las dos colocadas. Cómo se ve. Ya. Unas cuantas más colocadas. Esto es. La primera parte. Le he puesto unas. Unas cintas. Todavía no se le ha dado presión. Aquí estamos saliendo el día de hoy. Ya para. Ahí se ve. El avance. No se nota casi. Desde aquí. Ahora. Fíjense. Esta es la colocación de estacas. Para verla. Atado de la cinta. Se ve. La hilera de estacas. Colocadas ahorita. Están en un hectárea. Allá están clavando estacas. Y ahora. Ya están. Los héroes. Y ahorita. Amarrando aquí. La cinta. Ahí está. Vamos a verla. Ya. Ahora vamos a hacer el final. De la cinta. Para meterlo. En la estaca. Ahora vamos a hacer el final. y doblamos una vez, doblamos otra vez, y la tercera le damos un poquito y con esto que metimos antes, lo ponemos para delante ahora le metemos cuerda ojalamos más, esto queda así, y enrollamos y amarramos aquí listo, colombado y parando el bombeo ahorita vemos la bomba, el sistema de filtro y va hacia el terreno aquí está, ya con la cinta colocada como indicamos anteriormente, allá están todavía colocando cinta para la primera hectárea y después seguimos con el resto acelerala pues si, si mira, está botando el filtro hay que apretarla ya, ya, ya está, ya está apretada aquí ya vemos la cinta bueno, está un poco no está derecha, pero allá al final falta apretar la cinta de los lados ya la ven colocada la cinta ya estamos terminando de cuadrar lo del bombeo hicimos una primera prendida de la bomba con compresión y bueno, ahora vamos a hacer la prueba de las cintas ya de goteo primero probamos solo las mangueras aquí esta unión te permite salir después del goteo por este lado con otro para este lado y ya se está preparando el terreno para para siembra también en goteo por este lado ahí viene el agua ahí está goteando ya obviamente que ahí bastante sí, sí, es eso voy aquí está goteo funcionando a todos a todos a todos aquí está goteo aquí está goteo un pequeño pisciclo aquí está goteo un pequeño pisciclo y aquí es cuestión de ponerle un conector para no perder la manguera aquí está goteo completamente claro siempre surgen problemitas aquí en el que apagamos la bomba se acomoda este hay que acomodarlo Gracias.